Y es un poco confuso, la verdad. Varias veces me lo he encontrado y da para que uno se preste a confusión. ¿Cómo te afectó el corte de calles por la repavimentación? No, no me afectó porque estoy trabajando en la mayor parte del día. ¿Pensás que no complica la vida diaria? Sí, complica, lógicamente. El tránsito está muy pesado, fíjate a esta hora. Y sí, no sé por qué un desvío. ¿Por qué? ¿Cómo le afectó esta repavimentación que se está haciendo en la ciudad? Ah, bueno, todo lo que sea arreglo me gusta. ¿No le complicó la vida? Sí, me ha complicado un montón porque tenemos que dar miles de vueltas para volver a salir del lugar, pero está todo bien. Mientras sea por arreglo está todo lindo. No sé para dónde, el desvío no se puede doblar ahí. ¿Lo confunde? Claro. ¿No cree que entorpeció este desvío de la repavimentación? Si es para bien, no hay drama. No hay drama. ¿No le complicó la vida diaria? No. ¿No? ¿No tarda más en llegar a los destinos? Vamos. Se queja el cliente, yo gano.